Música Este evento en particular busca reunir a todos los participantes del curso de lenguaje de señas salvadoreñas en su nivel básico para que puedan conocer mucho acerca de la cultura y de la comunidad sorda. Implica tanto de que podremos conocer cómo se reúnen, qué hacen en su diario vivir, cómo se relacionan con sus familiares que son oyentes, cómo se relacionan con aquellas personas, sus amigos que son oyentes y sus amigos también sordos. Entonces implica tener un conocimiento muy claro para poder no solamente conocer sino también entender su diario vivir. Música La Universidad Gerardo Barrios en este caso les ha dado la oportunidad para que ellos puedan trabajar aquí impartiendo la fortaleza que ellos tienen, que es la lengua de señas, que es una lengua con todas sus partes que es necesario desarrollarla y que todo el mundo la pueda conocer. También el eliminar el paradigma podríamos decir que las personas sordas tienen una discapacidad y por eso tienen algo que no es, y a veces usamos el término que no es normal, que es algún problema, que es alguna dificultad, cuando lo que ellos tienen es una condición diferente a la de nosotros, pero es una condición. Este curso es una iniciativa que se va a impulsar con el objetivo de poder desarrollar intérpretes. Imagínense en este caso, es un curso que tiene 80 horas, dura 6 meses, posterior a este, implicando iniciar en enero del próximo año, estaremos iniciando en su nivel intermedio y posteriormente avanzado. Con la Asociación Salvadoreña de Sordos, que tenemos unas pláticas muy avanzadas a este momento y que ellos justamente en la semana reciente nos visitaron y pudieron constatar el desarrollo de estos cursos, tenemos el aval para que al momento de hacer las evaluaciones a las personas que ya van a su nivel avanzado, podamos certificarlas como intérpretes de lengua de señas.